¿Pero hay alguien en esta boda que no sepa que me han abandonado? ¿Un tirito? En el barrio tenía fama de putero. ¡Qué asco, puterito! No lo acepta. Pensé que ya podía saber algo, yo qué sé. Me gustaría irme a casa. Pobrecita. A todos estos dos no les hagas mucho caso, ¿eh? Esperamos unos días. Y si no aparece, pues le decimos a todo el mundo que la noche de bodas te pidió que le metieras un dedo en el culo y que te separaras. Para mí, el chico ha ganado puntos. Le creía un flojo. Hasta huevos.